Lente Regional, noticias y opinión. El talento caqueteño y las buenas iniciativas que se generan en esta parte del país. En esta oportunidad quiero presentarles a Alexis Zapata, un artista de música urbana que viene impulsando su música en este territorio nacional. Y en esta oportunidad presentará su nuevo sencillo musical denominado Se Luce. Y los presento aquí a Alexis Zapata. Alexis, gracias, bienvenido a Lente Regional. Y bueno, hablemos de esa canción, de ese lanzamiento en YouTube. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad, gracias a Lente Regional por apoyar a los talentos. Se Luce es una canción denominada para las mujeres que no necesariamente tienen que tener un hombre al lado para ser felices. Son mujeres independientes, mujeres luchadoras. Bueno, Alexis es un hombre muy joven que viene ya incursionando en la música urbana. Hablemos de esa trayectoria musical. Wow, son tres años ya de música. Tengo sencillos tales como Mi Reina, Estar Contigo, Enamorado. Y ahora la oportunidad se dio otra vez, como se luce. Bueno, ¿quién escribe esa canción? Hablemos un poco de esa canción. ¿Quién la escribe? ¿Las expectativas que tienen ya de ese lanzamiento el próximo viernes? Pues las expectativas son altas. Ya la hemos publicado con mi amigo Michael. El tema lo escribí yo. Soy también artista y compositor. Gracias a Dios por el don. Y a mi padre también que lo heredé de él. Bueno, este viernes a qué hora se lanza esta canción y la invitación entonces para los seguidores del ente regional para que sigan su cuenta de YouTube y pues apoyen este nuevo sencillo musical. El lanzamiento se hará a las 7 de la noche por la red de YouTube. Me pueden encontrar como Alexi Zapata, en Instagram como Alexi Zapata 22 y en Facebook como Alexi Zapata. Todo esto se estará lanzando el día viernes. ¿Qué tal si le contamos a los seguidores cómo ha sido esa producción de esta canción? ¿Dónde se hizo? ¿La grabación del video? Bueno, la producción fue aquí en Florencia. Tuvimos el apoyo de Cuarto Nivel, en la bomba también el Robles y con mi ayuda de mi compañero Michael hicimos esta producción. Bueno, entonces la invitación a que este viernes estén pendientes de las redes sociales de Alexi Zapata. ¿Y qué tal si cantamos un pedacito de esa canción para que se motive la gente a tenerla? Vale, vale. Cuando me llama, ella se luce, ella anda soltera, no es una chica buena, no, 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 no. Bueno, nuevamente recordemos las redes sociales para que la gente lo siga. Me pueden encontrar en YouTube como Alexi Zapata, en Instagram como Alexi Zapata 22 y en Facebook como Alexi Zapata AZ. Muy bien, pues al artista caqueteño Alexi Zapata le deseamos muchos éxitos. Y a ustedes los seguidores del Ente Regional los invitamos para que este viernes a partir de las 7 de la noche en la cuenta de YouTube de Alexi Zapata puedan conocer en este nuevo video y este nuevo éxito musical de música urbana en el departamento de Caquetá. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para el Ente Regional, noticias y opinión. Clínica especializada en adicciones La Fe, en Florencia Caquetá. Profesionales a su servicio en psiquiatría general, psiquiatría infanto-juvenil, psicología especializada en adicciones, psicología clínica, psicología clínica infantil, neuropsicología y nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones La Fe, amor y dedicación para un futuro mejor.